Jamás habías visto nada igual Nunca imaginaste algo tan grande Con la calidad que te lleva a la locura Jamás habías visto nada igual Nunca imaginaste algo tan grande Con la calidad que te lleva a la locura Pero eso es que nadie te la puede tirársela de más macho que otro Oigan esta historia, la de Pedro Navaja ¡A repita! El que ríe de último ríe mejor El que ríe de último ríe mejor El que ríe de último ríe mejor Y por la esquina de un viejo barrio Lo vi pasar con su tupaco que tiene en los cuacos Al caminar la mano siempre en los bolsillos En su vagán pa' que no sepa de cuál te voy a llevar Lleva el puñal pa' que no sepa del igual que ella Lleva el puñal pa' que no sepa de cuál te voy a llevar A la gente a puerta del Sony A la gente a puerta del Sony Y por la esquina de un viejo barrio Lo vi pasar con su cupado que tiene en los cuatro Al caminar, la mano siempre en los bolsillos En su vagabundo, pa' que no sepa mi parte de ella Lleva el puñal, pa' que no sepa mi parte de ella Lleva el puñal, tu sombrero deja la ancha Ya me dio la uva y zapatilla pa' sin problema Salí volao desde sus cubos pa' que no sepa mi parte de ella Y cuando ríe se ve brillar Diente de oro que cuando ríe se ve brillar Andua y el sol, en San Andrés y en Cundanta El que ríe de último ríe mejor El que ríe de último ríe mejor El que ríe, que ríe, ríe mejor Y por la esquina de un viejo barrio Lo vi pasar con su cupado que tiene en los cuatro Al caminar, la mano siempre en los bolsillos En su vagabundo, pa' que no sepa mi parte de ella Lleva el puñal, pa' que no sepa mi parte de ella Lleva el puñal, tu sombrero deja la ancha Ya me dio la uva y zapatilla pa' sin problema Salí volao desde sus cubos pa' que no sepa mi parte de ella Andua y el sol Dale duro y dale dale Es boina Como a tres paradas que ella es pina Una mujer muy aburrida iba caminando En la garganta, la persona de un hombre más atracado La vaca, la mano de un hombre más atracado Y el más atracado por todo Y el más atracado Y el mejor es serio Y el más atracado El más atracado El más atracado Pero la vaca se ve al sexo Puñal de este reo Está buce Para ganarle el coro Y no le pegó ¡Es amor serio! ¡Y ahora vas a culminar! ¡Es amor serio! ¡Y ahora vas a culminar! ¡Es amor serio! ¡Y ahora vas a culminar! ¡Y te iba a pensar que una mujer no mataría! ¡A los guapos, guapos! ¡Mátaro, átaro! ¡Aye! 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 ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Luchito, por tu guitarra, macho! ¡Aye! ¡Es serio, guapo, pero navajo! ¡Guapo de guapo, pero navajo! ¡Hombre bonito, pero navajo! ¡Guapo de guapo, pero navajo! ¡Aye! ¡Lo que escucharás a continuación es original y exclusivo para tus oídos! ¡Hombre bonito, pero navajo! ¡Lleva a ti en tu perro! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Mi mío! ¡Agárralo! ¡En tu perro! ¡Agárralo! ¡Para en venia! ¡Ponte la pila que vengo montado! ¡Ponte la pila que vengo montado! ¡Ponte la pila que vengo montado! ¡Parao! 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 una buena banderilla, y aquí va a pensar una buena banderilla. A los guapos, guapos, atarao, atarao, atarao. ¡Ay! Ataca, 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 Luchito, por su guitarra, macho. ¡Ay! Quiere ser guapo, pero nada, hombre valiente, pero nada, guapo de guapo, pero nada, guapo de guapo, pero nada. ¡Ay! Ob天 valiente, pero nada, guapo de guapo, pero nada, guapo de guapo, pero nada. ¡Ay! Agárralo, agárralo, ataca, échalo, agarrao, atodo agarrao. Ponte la pila, que te he cuatao, ponte la pila, que te he이고atao. Palao, por parao, 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 parao. ¡Eres de fero, Navajo! ¡Guapo, guapo, guapo! ¡Pasa, no! ¡Ahí! La situación es original y exclusivo para tus oídos. Llévalo en tu cabeza. Escucharás a continuación. Es original y exclusivo para tus oídos. Llévalo en tu cabeza. ¡Guapo, guapo! ¡Pasa, no! ¡Ese es guapo, pero nada más! ¡Ahí! ¡Agárralo! 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 Ponte la fila que vengo parado. Ponte la fila que vengo parado. Parado, 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 parado. Ponte la fila que vengo montado. No te quedes afuera. Ponte la fila que vengo montado. No te quedes afuera. Entra ya y vivirás algo inolvidable